¿Qué tal amigos seguidores de Los Finaderos? Estamos en Hacienda Castilla y estamos acompañados de Amparo Jaramillo desde León, una persona a quien admiramos desde antes de conocerlo, porque la historia es grande. Mi padre, Néstor Cardón Arcila, era gran admirador de su abuelo. Su abuelo también se llamaba Alfonso Jaramillo Gutiérrez. Y entonces, sí, vamos a hablar obviamente, mi mamá faltaba de este lugar tan maravilloso, pero para ponerlo en contexto, yo quisiera que primero nos hable de su abuelo, de Alfonso Jaramillo Gutiérrez y de por qué tenía tantas frases. Mi abuelo a quien le decíamos papá, Pobo, porque así le decía mi abuela, Pobo. Pobo es como Alfonso, pero seguramente los nietos o alguien le decían, Pobo, en todo caso, era un viejo muy querido. No era tan bravo como mi papá. No, no era tan bravo. ¿Tu papá también era Alfonso Jaramillo? No, Jaramillo, Bernal. Bernal, más conocido como? No, Huásca. Entonces, mi papá Alfonso era mucho más querido, menos bravo y pues por lo menos tuve la dicha de estar con él como hasta los 10 años. Por lo menos me tocó. Es que es muy triste cuando usted dice, no, no conocía a mi abuelo. Bueno, pero eso es muy importante. ¿Y el hombre llega a Pereira, tu abuelo, ¿en qué época? ¿Cómo es la situación? Él llega a Pereira como en 1870, 1880, por ahí, cuando estaba llegando realmente la colonización, la gente de la colonización de Antioquén, el padre de la Pereira. Él venía de Manizales, él era carpintero o artesano de madera, pues era armador de ese lugar. Había aprendido en Pácora, desde pequeñito que se fue de la casa. Ustedes saben que la colonización de Antioquén tenía, pues fue más bien un éxodo de pobreza. Eso sí, fue un éxodo de pobreza. Antioquía se vio en un momento duro, económico, las minas salían. ¿No había solamente registrado el resultado de la guerra civil, de la lucha en la realidad? ¿Y por qué hablaba? Obviamente incidía, porque empecé, ustedes saben que el siglo 1800, del 1800, era un siglo que fueron guerras continuas. Ahí no paró de haber guerras. Pero eso mismo incidía en la economía de Antioquía, que ya las minas, se presentaba de las minas de oro, que eran las que salían a Antioquía, que había ido bajando en 1880 y las familias tenían que usar. Antioquía no era un sitio amable para la arquitectura. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo venía aquí? ¿En 18 años? No, venía por ahí de 25, de 22 años, sí. Él había estado trasegando entre Páfora, hasta la mina, por sus parientes Gutiérrez, entonces, pues, toda la familia Gutiérrez de Manizales, parientes de él. Entonces, venía, pues, con todos los parientes. Llegó acá y puso una tienda de, como de telas con un señor Cadaví. Lo llamaba para mí, yo y Cadaví. En la 19, con octava, en la pepa, en la pepa, debajo de la casa de don Fabiaría Marulanda, que era el objeto de don Fabiaría Marulanda. y resulta que se enamoró de una hija de don Fabiaría Marulanda. vecina, que hizo en sí y se casaron y con ella tuvo cinco hijos, seis hijos, exactamente, bastantes. Y, posteriormente, cuando de don Fabiaría Marulanda Marulanda se murió, se casó con una prima hermana de doña Carne, mi abuela, que le dije a Bernal, para que todo quedara en familia, pero ya no por el marulanda, ni por el botero. Ya sabemos, ya hay para adelante un siete, imagínese, eso era un pendiente. ¿Cómo se ha conseguido a la época mundial? Era la luna, eso tenía que ser así, era poblando, no despoblando. Bueno, y entonces, desde la plaza de Bolívar, lo que hoy es la plaza de Bolívar, hasta la circunvalar, era una zona finca. No, no, porque se cuenta en su obra cómo llevaban a las vacas a los de ellos, levantaban él le ponía todo por uno, entraba por debajo, eso además es pintoresco, es un hermoso. Yo conocí una casa similar en Manizales, en la carrera 24, cuando desde el café en 1991 comenzó sus emisiones. Nosotros tuvimos el canal de televisión en esa casa. ¿Cómo la se ve en esa casa? Imagínese una república, una religia histórica que lamentablemente como suele suceder en nuestros poblados, era una granja de la ciudad. Bueno, entonces, tenían esa casa que cómo era ese... Pero él no, pero él se casó, posteriormente, cuando él se casó, él se fue a vivir donde es hoy la Cámara de Comercio Viejo. ¿Cómo la 16? El 17 consejo. En todo el centro, donde fue después el gimnasio Pereira. Y enseguida, había otra casa de don Juan María no duran armadamente, donde vivían los hijos de don Juan María que habían quedado huérfanos. O sea, eran dos casas seguidas, casi toda la manzana. Y ellos eran dueños de un... Eso se llamaba la manga en la Cumbalaga, lo que es hoy. Toda esa zona donde están los Ramírez, porque mi papá Alfonso era hermano de la mamá de los Ramírez, de los ingenieros, de Pablo y Ernesto que vivían al frente. O sea, la Cumbalaga era de parientes, toda la familia. Toda era de parentera. Y tenían esa manga y allá llevaban los terneros, las vacas, por la tarde, por la mañana salía el paje o mi papá fue chiquito o alguien a traer las vacas para pelear las vacas. Y por la noche las volvían a llevar a la Cumbalaga. Mi papá se contaba que la bajada de Goya era violenta. Por eso yo de Goya lo tengo en la mente porque mi mamá decía, no, es que bajar al hueco de Goya era muy duro. Porque yo decía, no, para volver a subir a la Cumbalaga. O sea, uno se imagina eso como un cuento de... pues muy trabajoso y yo decía, pero cómo hacían, eso era muy duro. todos los que iban a levantarnos ahí iban a la Cumbalaga a traer el canado. Y desde acá hay Liborio Gutiérrez que además me llama la atención. Primero, Liborio Gutiérrez es el abuelo, es el tío que fue alcalde de Manizales y ese abuelo. Liborio Gutiérrez. Coincidencialmente, mi abuelo también se llamaba Liborio Gutiérrez, pero el pobre es el abuelo y el abuelo es el abuelo es el abuelo. Bueno, pero cómo encajaría en Liborio Gutiérrez. Porque Liborio Gutiérrez era el tío pues era, yo no sé exactamente si era hermano o primo hermano de mi abuela, de la bisabuela, esa amada de la doña Clemente, mi abuela, la de la hija Gutiérrez. Bueno, todo esto para decirles y para explicarles el por qué Amparo Jaramillo tiene una vinculación tan estrecha con tantas cosas que nosotros amamos. El amor por la ciudad, 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 pero algo muy particular, la iglesia catedral de Nuestra Señora de la Pobreza. Su abuela la construye y usted la le construye. ¿Cómo le parece? Cuéntenle a ver, ¿cómo ha sido? Pues sí, mi papá, mi papá, con eso estuvo entre los viejos que construyeron o que empezaron esa, esa, digamos, esa valiente empresa de hacer una basílica, prácticamente una iglesia con dimensiones de basílica de un pueblo de 500 personas o de mil. Eso es como una cosa más... Hombre, visionario, los mismos que pensaban de hacer una planta telefónica automática para el buen visto, ¿qué es? No, pero esa, la de la planta automática es que es más simpática porque esa que fue un antojo de mi papá Alfonso en Madrid que llegaron a Madrid con don Manuel Mejía. Uf, Uf. Se ponen en bar. Esa es muy divertida. Podemos contar un petro divertido. Por favor, es que a eso vivimos. Ay, no, no, no. Que iban en el bar. Entonces, estaban en la... ¿Cómo se dice? Bueno, estaban afuera, puede ser. Bueno, estaban en el barco afuera mirando el mar y que de pronto y fumando, que era la época en que los señores no paraban de fumar. Entonces, un señor... Sale en la placa. Sí, sale afuera. Entonces, un señor le dijo, oiga, no smoking, please no smoking. Please no smoking. Please no smoking. mira, andar camarote y mostrarle el señor que nosotros sí tenemos smoking. pero no solamente tenían smoking. Además, tenían con qué comprarse una planta telefónica. Pues, se fueron a Madrid y vieron que estaban abriendo las calles de Madrid. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? No estamos instalando una planta automática de teléfono automática. Peredas no habían ni de manivela. Peredas todavía no habían ni de manivela. Y allá estaban instalando el automático. ¿Todavía no tienen las calles? Compraron la planta. Se fueron y ellos eran concejales dentro de todos. El consejo yo no sé si de todas maneras manejaban las cosas muy personalmente creo yo, pero bueno. ¿Cómo se llama? Pusieron un cable, un telegrama. Suspender compra planta. Y ya estaban negociando una planta de manivela. Suspender planta. Entonces, fueron y negociaron una planta. ¿Qué fue a ser la primera planta? La segunda de Sudamérica. Después de Chile. El mensaje decía suspender compra planta. Entonces, suspender con la planta y acuérdate que eso es 50 pesos que va a pagar. Entonces, montaron la planta. Mi papá dice que cuando montaron la planta fue fantástico o decía mi papá que porque entonces iban de casa en casa. Estaban juntos. Entonces, vayas para tu casa y yo lo voy a llamar. Yo tenía la que llamar porque Peleira era la única ciudad que tenía planta telemónica automática. Entonces, no había manera de llamar a la otra gente. Se llamaba dentro de los dos. Se fue llamando desde que fue el celular. Se tenía esa cosa enorme y no sabía a qué llamar porque no podía llamar a teléfono. a los dos. Nadie tenía la de eso. Y eso varía muchísimo. Bueno, así son las historias parecidas. Bueno, e interrumpimos una historia muy brecha y es la revelencia catedral que usted la reconstruyó. Habíamos hablado pues como su padre su abuelo también tuvo que ver algo con lo que era todo. Tuvieron que ver todo. Porque era su abuelo era armador, era capitero, y entonces toda la madera. Realmente no era balista, sino armador. Entonces, él tenía la experiencia de lo que iban a hacer. Lo que pasa es que aquí sí se antojaba de una iglesia muy difícil. Aquí, bueno, nosotros no, se hace una iglesia humanista que no tenía la idea. Siempre nos gustan las zonas difíciles, ¿no? Sí, pero ya siempre nos hemos puesto retos bastante difíciles de alcanzar, pero ahí vamos, ahí vamos logrando las cositas. Y creo que debemos seguir logrando cosas, porque las ciudades son eso. Nuestro símbolo tendrá que ser como hemos sido de Guacuz y de Valientes y sin miedo. Sin miedo de adelantar. ¿Cómo fue la reconstrucción de esa catedral que se hubo acá en su chile? ¿Cuánto tiempo? Yo se ha terminado. Yo trabajé allá 16 años. Fueron 16 años maravillosos en mi vida. ¿Cuál era la perfección de la catedral? No, la primera, primero para mí fue un premio. Digo que yo me gané la noticia el día de Monseñor Mijo que yo me podía encasar de esa obra. pero y después cuando fuimos encontrando las huellas de Cartago fuimos encontrando un huellas tan maravilloso y pude desarrollar toda esa ilusión que tenía de que Pereira tuviera una iglesia importante y lo logramos. Pereira hoy tiene una de las iglesias más importantes de Colombia si no además allá porque los españoles que han venido a visitarla y el arquitecto que nos ayudó en la construcción dicen que es una joya porque es una joya que es una joya yo no sé si hubiera en estos días también a Joguero al candidato a la presidencia ¿A Joguero? ¿A Joguero? ¿A Joguero? ¿Qué digo? Hablando de la catedral pero belleza Dice que es medio otero pero pero habla de belleza de la iglesia dice que es una belleza Bueno entonces eso en materia de reconstrucción pues uno merece hermosura pero además fue el que me ha entonces logró descubrir en su calidad de historiadora y que ya la han llamado poderosa en la construcción disciplina El atajo del cartajo el haber encontrado un botón sacartado debajo de la catedral para mí pues es es el primer yo creo que eso fue el gran momento haber encontrado los esqueletos que encontramos haber comprobado que esos esqueletos eran de 1600 que Pereira sí podía decir a boca llena que había estado captado fue tan importante para Pereira como para el propio captado porque es que ellos tampoco sabían realmente dónde estaba y como había tanta duda y todo era crónicas 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 pero no había documentos realmente que nos dijeran dónde había sido el viejo captado pues se decía que sí que sí que de pronto sí acuérdense que nos decían que a veces que también podía haber sido en frailes bueno había mucha discusión sobre el tema yo estaba muy segura no sé porque era una corazonada por eso cuando yo le dije a los obreros que cuidaban que cuando fueran encontrando cualquier cosa no fueran a llamar a los ingenieros que por favor me llamaran a mí entonces fue por eso porque yo decía no los ingenieros inmediatamente dice tapen tapen entonces la obra tiene que seguir aquí nos vamos para una obra el contrato la no sé qué entonces yo sí les advertí antes ojo que no vamos a encontrar una cuaca vamos a encontrar una ciudad bueno todo este preámbulo para hablar ahora en el lugar maravilloso donde lo encontramos el resto de años la conocía la felicito hermosísima la hacienda castilla y pues hemos querido hablar sobre ella porque aquí yo creo que vamos a hacer este estilo de una estructura de otro cultivo como se dice ahora con lo que ha sido hasta ahora el manejo de la cultura y la historia de nuestra ciudad ahora sí bienvenidos a Ternas que nos trajo aquí hablemos de la hacienda castilla pues está muy ligado ese tema está totalmente ligado a mi pasar por la catedral obviamente esta casa para mí era la casa de mis papás pues yo sabía la historia de mi papá que la habían comprado que era muy rico y la realmente la apreciábamos mucho pero pero fue el paso por la catedral y todo este encuentro con la historia real lo que me hizo empezar a investigar a empezar una investigación profunda clara para saber de qué se trataba y por qué una casa de estas calidad o de esta tipología estaba construida en un territorio de perigo aunque para mí era muy raro eso aunque históricamente definen esa casa esta casa es una casa del tipo colonial república pues de todas maneras viene la influencia de Colombia en su momento republicano pero esta casa es colonial no tiene nada que ver con la república sino que la perú que le digo después esta casa por eso era que era tan difícil yo como encajarla entre ellas a pesar de que conocíamos y ya habíamos encontrado a Cartago yo hubiera encontrado a Cartago allá yo dije no esto sí ahora sí ahora Castilla también es de Cartago Castilla también es de Cartago ¿por qué se llama Castilla? se llama Castilla no tengo ni idea seguramente uno de los señores pero es que la casa en la finca se llamaba el tablazo la gran hacienda 12 mil hectáreas prácticamente todo se ríe bueno y la casa se llamaba Castilla no sé ni cuando le quitaron la L algo tiene que ver que hubiese el cesto de lo que claro eso tiene que ser alguna cosa porque pues ya hemos ido encontrando todas las huellas de la casa ya encontramos pues documentos exactos que dicen que la casa fue construida de 1600 cosa que para cualquier veredano pues le parece muy exótico porque casi se habla cuando regresaron los catabuelos regresaron o se habla de 500 algo cuando robledo pero que lo sacaron pues si lo mató y ahora le tenemos en honor a él una venida súper importante de conmemorar y cada vez que solicitamos que a Robledo se le haga una clase de conmemoración porque yo estoy de acuerdo cuando la gente dice porque van a conmemorar un hecho violento y le dije no ve porque van a celebrar y es que no necesariamente los hechos violentos o no violentos se conmemoran la historia conmemorar lo violento o por los niños conmemorables traer a la memoria el viernes santo se un día sacó y es conmemoración conmemoración y se celebra y se celebra se conmemora más bien me quedan unos segunditos para que usted invite a los seguidores de los Pinareros a esta maravillosa actividad que va a realizar entiendo que a partir del próximo día este viernes del 10 el próximo 10 10 al 12 pues es que desde que yo recibí esta casa siempre he pensado y al encontrar la importancia que tiene siempre he pensado que esta casa debe ser un centro de cultura un centro histórico que una las dos historias que una las relaciones de Castago y Pereira que vamos a ser una gran ciudad y que en algún momento podamos ser realmente hermanos como debemos de Dios ser toda la vida con Castago entonces quiero que esta casa sea un centro histórico y por eso decidimos empezar a incursionar en este tema para que para que la gente pueda visitar la casa tranquilamente para que la pueda mirar y para que también vayan encontrando el sentido histórico la pregunta la pregunta de por qué una casa de 400 años está en el territorio de una ciudad que dice tener 160 años una pollita pues a cualquier niño le puede parecer muy curioso ¿cierto? oiga y por qué esta casa también en Pereira que no tiene 270 años entonces eso es lo que yo quiero que la gente empiece a entender que esta casa une dos historias y que esa historia que tenemos olvidada abandonada como son la importancia de haber sido Cartago fundado en la prueba de Pereira merece que la retomemos no estoy queriendo decir que quiero cambiar la historia de Pereira quiero decir que quiere que se complemente porque Pereira merece tener su historia completa lo mismo que Cartago adicionar este pedazo de historia ellos si la tienen en cuenta pero no dicen dónde bueno entonces Lamparito hay que parar para venir a casa para ayudar no uy que bien la gente díganle cómo llega no la gente puede llegar a la casa ustedes saben que es en el kilómetro 10 entre Pereira y Cerritos podemos decir que este es totalmente en la parte posterior de la plazuela Castilla es más fácil decir eso que empezaron a dar una dirección muy difícil el kilómetro 10 en la parte posterior de la plazuela Castilla y no hay que pagar realmente esperamos que nos visiten que disfruten de la casa que disfruten de la historia que nos permitan que esta casa realmente tenga ese uso porque es una necesidad cierto si nosotros no recibimos el apoyo de la ciudadanía pues simplemente no se puede Amparo Jaramillo la anfitriona aquí en la hacienda Castilla muchísimas gracias y ustedes entiendan que no todos los periganos somos iconoclastas algunos también queremos conservar esas joyas de nuestra arquitectura ese patrimonio histórico que nos debe caracterizar soy Luis Fernando Tardona y este es El Opinad Gracias Gracias.